Cuando la noche te encuentras de fiesta En silencio de rumbo seguro de mis sentimientos La vida andó por una respuesta Por la que salí con carros en plena Porque yo sé que en el mundo desea Dar esa puerta Y huir a mi huella Le doy el aplauso a Cristian Camacho, venga Le doy el aplauso a Cristian Camacho, venga No te detengas por favor Dame una respuesta No te detengas por favor Dale una respuesta Por la que salí con carros en plena Y va la boca de San Jurenteia El activo a Cristian Camacho